Hola, hola, chavales, y bienvenidos a un vídeo de noticias de Eurotru Simulator 2. Por fin tenemos ya la fecha confirmada de manera oficial del DLC de Grecia, que va a ser el 4 de diciembre. También han mostrado el DLC videotrailer y también han hecho un gameplay. Tenemos muchas cosas para analizar. La primera de todas es la fecha, el 4 de diciembre, lo que quiere decir que la 1.53 va a salir unos días antes. También que el 4 de diciembre vamos a tener ese evento de Cruising Grecia, que ya haremos un tutorial cuando llegue. Y el mapa, chavales, vamos a empezar con el plato fuerte así de primera, porque viendo el mapa, gracias a Hazan, que es el que ha hecho la captura en el directo de SCS, quiero preguntaros cuánto creéis que va a costar el DLC de Grecia. Lo tenéis aquí en pantalla, ya sabéis que es esto que hay aquí, Fier es DLC de los Balcanes, que hay muchas carreteras que no tienen ni pintadas ni nada. Vendría por aquí, esta es la carreterita que sería de la costa, que esto lo tenéis en un vídeo, la conexión con Grecia, esa carreterilla está chulísima. Por debajo de Vitola, todo esto por aquí es nuevo, esto también es nuevo, la parte sur de Plovdiv y la carreterita esta que viene por aquí de Dirne y Tequirda también es nuevo. Todo esto de aquí, no aparenta que sea un DLC con muchas carreteras, además tiene las islas, ya comentaremos luego cuando veamos el mapa nosotros y todo eso cuando salga ya el juego, lo compararemos con Mallorca inevitablemente, pero ponedme en los comentarios cuánto creéis que va a costar el DLC. Ahora al final del vídeo yo voy a dar mi opinión, vamos a ver como si fuera esto una porra, a ver quién acierta. Pues eso, aquí tenéis el mapita con todas las ciudades que va a traer el DLC, se ven carreterías secundarias con curvas, aquí se ve una carreterita bastante chula, la de la costa que esa ya la sabemos cómo es, y por aquí un poquito más además de en las islas, porque las islas tiene pinta de que vamos a tener que hacer mucho zoom, como aquí en esta por ejemplo, en la isla de Rodaport, para ampliar y ver bien las carreteras. Pero bueno, esto ya me imagino que más adelante ya podremos ver lo que serían las carreteras bien vistas. Y bueno, pues, lo he dicho, DLC de Grecia para el 4 de diciembre de 2024, esto va a estar listo ya para salir la 1.53, con todas las actualizaciones que ya van a venir, que eso también tenéis un vídeo en el canal de todo lo que va a salir para la 1.53, de todas maneras haremos un recordatorio. Y vamos a echar un vistazo al vídeo, ¿no? Porque la verdad es que se ve bastante, bastante guapo lo que han enseñado. Yo para mí, tío, me vais a perdonar, pero es que es inevitable comparar con Iberia, ¿no? Las playas que no han puesto en Iberia y que han puesto en Grecia. Pero bueno, mirad los paisajes, vamos a ver lo que es este DLC. Se ve bastante bonito, carreteritas secundarias, sin arcén, paisajes muy, pero que muy bonitos. Y la verdad es que una calidad gráfica, lo que más me gusta es el tema que se ve relleno, tío, que es que se ve relleno, quitando el agua, porque el agua, pues sí, es verdad, que peca muchísimo ya. Se nota que eso está anticuado. Pero los paisajes y el fondo, sobre todo el fondo, que se ve bastante, bastante bien, ¿no? Creo que este DLC va a estar a la altura de los Balcanes. Yo sigo pensando de que bien podría haber salido junto con los Balcanes, lo han querido hacer separado. Podrían haber hecho lo mismo con España y Portugal, haber sacado Portugal un DLC aparte y haberse centrado más en España. Pero bueno, el caso es que yo creo que va a ser un buen DLC a la espera de saber el precio que va a tener aquí de salida, ¿vale? Y bueno, pues vendrá un evento, que será el Cruising Grecia, que seguramente haya que ir por todas o casi todas las ciudades del DLC. Entonces, haremos el tutorial explicando cómo funciona, pero vamos, siguiendo la rutina de los DLCs anteriores, ya sabéis que eso va a ser coger cargas del World of Track y llevarlas de un sitio a otro, ¿vale? ¡Ojo! Trailers. Se ven algunos trailers nuevos en el vídeo, ¿vale? Algunas empresas también se ven. Así que, bueno, sobre todo el tema de las cargas, tío. Pero la pregunta es, ¿habrá cargas dinámicas como la del grano? ¿Veis? Hay una empresa que puede, para hacerlo del grano y todo eso, ¿habrá algún tipo de cargas dinámicas? Ahí tenemos una cantera también chulísimo, tío. La verdad es que tiene una pintaza increíble el DLC. Mira, ahí, eh, eh, para atrás, para atrás. Eso parece como una cosechadora de esas de guisantes, ¿no? Ahora que estamos ahí con lo del farming, ¿veis? Tiene pinta esto de ser... Es que una asfaltadora lo veo demasiado grande, ¿no? Pero el caso es que lleva plataforma baja, ¿eh? No creo yo que añadan cosas en el... O una cosechadora, para mí es una cosechadora, tío. Porque tienen las créditas aquí puestas y todo. Lo cual, bueno, pues van a venir cargas nuevas. Puede ser que sea con la 1.53, puede ser que sea de alguna empresa de Grecia. Esos paneles que se ven ahí, ¿vale? Que es la foto esta que tenéis aquí también. Los paneles, esos también, yo creo que eso no está en el contenido actual del juego. Así que, muchas cositas para lo que sería, bueno, pues el DLC de Grecia. Chavales, yo creo que va a venir bien. Así van a aprovechar la campaña de Navidades. No penséis que el DLC de Missouri para el American Truths y Monopoly está muy lejos. Que eso también tiene pinta de estar casi, casi acabado. Qué bonito se ve, tío. Las imágenes... No sé por qué tardan de cargar tanto, tío. Las imágenes se ven todo chulas, ¿eh? A mí la... Sí, están hechas a 4K las fotos, lo sé. Y comprimido para que quede ahí real. Pero está bastante chulo. Yo creo que va a ser un buen DLC. Va a estar a la altura de los Balcanes. Y una lástima porque no lo vamos a fumar esto en tres días, chavales. Porque el mapita, como veis, pues es bastante chiquitillo, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Precio de venta que va a tener aquí en Europa? Pues yo esto... Mi opinión sincera, ¿eh? Yo creo que esto es un DLC más pequeño. Además, reconocido por ellos mismos. Pavel lo ha dicho también en algunas ocasiones. Que va a ser un DLC mucho más pequeño que los anteriores. Que iban a tardar menos tiempo también. Y han tardado más de un año. ¿Vale? Han tardado un poco más de un año. Un año y... Dos meses, ¿no? Salía en octubre. Pues un año y dos meses. Y yo le echaría 11 euros con 99, que es lo que suele costar un DLC del American Truth Simulator. De todas maneras, faltaría ver bien las carreterillas, el nivel de detalle, ver las islas. Sí, es verdad que sí, juntas las islas y todo eso. Pero no deja de ser un trabajo así a simple vista, ¿vale? A simple vista. Es menor que el DLC de los Balcanes. O sea, aquí hay menos carreteras. O sea, por muchas curvas que pongas en muchas secundarias. Pues hay menos carreterillas. Se ven huequecitos vacíos por aquí. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, en esta zona se ve hueco vacío. Aquí hay un hueco también bastante vacío. Solo está la que baja de Vitola también. Aquí hay otro huequecillo. No sé. Yo creo que costará un 11,99. ¿Qué es lo que suele costar un DLC del American Truth Simulator? De todas maneras, ponedme ahí en los comentarios qué precio creéis que va a salir el DLC de Grecia. Y así luego pues hacemos como una porra. Bueno, chavales, muchas gracias por el buen vídeo. Cualquier cosita preguntarla en los comentarios. Hacemos rutillas todos los días, además de darle al farming también. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Chao!